No van a creer que estoy embarazada ni nada, simplemente aclaro un centrarme y al centrarme me queda así Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como todos me conocen Y hoy quiero hacer un video tipo reto Alguien me comentó que por qué no hacía un reto de cómo vestirme en Dubai con poco dinero Como muchas personas pueden saber o de pronto tú no sabes pero te lo voy a decir hoy Dubai es una de las ciudades más costosas del mundo Creo que en este momento está ocupando el número 5 o 6 Entonces lo que yo voy a hacer es ahora tratar de vestirme por una semana con 50 dirhams diarios Les aclaro que en este reto no puedo repetir ropa, quiere decir que si un día me puse un pantalón no me lo puedo volver a poner en los siguientes días Y otra de las cositas es que tengo que tratar de comprar en varias tiendas, no solamente en una Entonces para tratar de cumplir este reto yo lo que hice fue que el primer día me fui a una tienda que se llama Splash Pero me fui al outlet, hay un centro comercial que se llama centro comercial de outlet o outlet mall Y yo dije bueno pues aquí creo que va a ser el lugar donde puedo conseguir cosas económicas y de muy buena calidad o cosas que pueda combinar Me fui para allá el primer día y visité esta tienda Se llama Splash y conseguí un vestido muy por debajo del reto así que súper feliz Este fue el vestido que conseguí y me costó solamente 25 Es de verano pero como aquí el invierno no ha pegado duro todavía, todavía lo puedo usar Para este reto es un vestido bonito, es stretch, es así Y tiene unas canasticas Este fue el primer outfit que compré Ya no tuve que salir a buscar más nada y fue por debajo del presupuesto que tenía para ser 50 dirham es aproximadamente 14, 15 dólares Pero como les digo como aquí es todo tan costoso no puedo hacer el reto con solo 10 dólares o menos Entonces decidí hacerlo con 15 y eso fue lo que me estipulé En el reto no necesariamente hay que incluir los accesorios y los zapatos Porque de verdad el dinero no me alcanzaría Entonces pues para esto fue que me alcanzó Y este es el outfit número 1 Que aquí dice 25 Luego ya voy a ir usándolo dependiendo para cuando vaya a salir Pero la idea es vestirme 7 días, una semana con esta ropa que compré Luego el día que me fui a quitar los brackets fue a una tienda que se llama Day to Day Como día a día Y es una tienda tipo baratillo que es lo que le decimos baratillo en Colombia Que las cosas son muy baratas Pero quedé admirada de que no fue tan estilo baratillo Si ustedes quieren ver un poquito más de esto voy a dejarles el enlace en la caja de descripción Al blog de ese día que yo hice blog Alcancé a grabar, alcancé a grabar Este reto lo alcancé a grabar en varios blogs Lo que pude grabar pues donde me permitían Entonces voy a dejarles el enlace aquí abajo para que ustedes se den cuenta Y de pronto les dejo algún pedacito por aquí Quedé como, no pensé que las cosas pudieran ser tan gustosas Vi jeans, traté de comprar jeans pero ya los pantalones costaban $39 o $49 Entonces ya no me quedaba para la blusa Tenía unas blusas económicas de 10 dirhams Pero estas blusas eran de muy mala calidad Y las tallas eran 3XL y me quedaban súper inmensas En esta tienda Day to Day conseguí este enterizo que me pareció bonito Y también es como veraniego pero con lo que les digo aquí no hace tanto frío Entonces pues podría usarlo Igual para recoger a las niñas o algo así del colegio Para usarlo durante el día Este me costó $49, aquí pueden ver el precio y ahí está la tienda Day to Day Es un enterizito bonito y es así como anchote, como estilo culotes que le llaman Entonces me pareció súper lindo y me quedó bien Pues encontré mi talla, menos mal esta supuestamente es una talla XL Esto es hecho en los Emiratos Sociales, producto nacional Como ya era enterizo pues ya no necesito nada Pues fue una sola pieza, entonces fueron $49 Allí mismo como es muy lejos y usualmente yo no voy hasta esa área Lo que hice fue que compré dos en uno que también pude haber hecho eso en Splash Pero no se me ocurrió Que yo quería hacerlo como que un día en cada shop, un día en cada almacén Pero la verdad es que no me dio Entonces ahí mismo compré este enterizito que puede ser utilizado Me parece a mí para el fin de semana Es un enterizo strapless, yo poco uso strapless Pues vamos a ver que le hacemos Pero es un enterizo corto de pantalón Y tiene cauchito en esa parte de aquí Y tiene cauchito en la cintura Y yo pienso pues que para estar por aquí cerca en la casa O de pronto ir a la playa o algo podría servir Entonces este me costó $20 Es que se me perdió la... Ah, de pronto aquí en el bolsillo le encuentro la etiqueta Porque se me le cayó Sí, aquí está El precio de esto fueron $26.95 Aquí está Entonces pues ya tengo el tercer outfit Luego me fui a una tienda, pronto por Lesslie También de ahí alcanzé a grabar un poquito Es una tienda que se llama Marcas por Veros Pero también hay una marca genérica que se llama Chivo T-C-H-I-V-O Y ahí venden cosas mucho más económicas Aquí está la bolsa de esta tienda Y ahí me compré un pantalón, un skinny jeans Me queda un poco apretado Pero es mi talla Lo único es que es un poco bajito de tiro Y entonces queda un poquito descadegado Cosa que no me gusta Pero bueno, no me alcanzaba para más nada Me costó $36 dirham Súper barato Y me quedó corto Así que para usarlo lo voy a doblar en las piernas Para que me quede un poquito más alto Y si se está usando eso no importa Esto lo compré en Brampoles Esto se supone que es de una marca americana No la conozco Y esto sí lo compré en Chivo Que fue donde les dije que tiene una marca genérica Y bueno, ahí fue donde encontré la blusita Aquí está el precio Y eso me costó $14 dirhams Y o sea que este día sí me gasté exacto con $50 Esta es la blusa Es una camiseta blanca Y no sé si se alcanza a notar Pero tiene como unas palmeritas Como más claritas Aquí cuando le pongo la mano de pronto se alcanza a ver Que es como otra tela Como yo siempre uso de este tipo de camisetas Debajo de toda la ropa Pues yo voy a tomar una de las mías Que yo la considero como ropa interior Y me la voy a colocar debajo Para que no se me vea tanto Si de pronto es transparente Pero bueno Aquí está el cuarto outfit Dos piezas Pantalón y camiseta Y aquí hoy sí me gasté $50 dirhams con pesos Y como estuve mirando tiendas y no encontraba No sabía dónde podía conseguir cosas más económicas Que me alcanzara con los $50 dirhams Ya que se me dificultó un poco Lo que hice fue que volví a Splash A la tienda del principio Y allá volví a comprar otras cositas Primero me encontré esta falda Y no sé cuándo me voy a poner esta falda Porque es como elegante Y es esta faldita Porque es como de fiesta Y espero tener una fiesta pronto Entonces me la voy a poner Esta me costó También $25 Lo compré en una talla grande Porque no había Pero le voy a coser a las orillitas Y pues Sé que se va a ver bien Me gustó que tiene bolsillos Y esta falda regularmente no tiene Esta blusa Que también voy a tener Que ponérmela con una de mis camisetas De estas de manguita Por debajo Y yo tengo un marrón también O sea no tendría que comprarla Me costó $15 Así que aquí está el quinto outfit Y este me salió por $40 Me sigue quedando dinero Allá mismo Compré este vestido Naranja Como un color No es naranja Es como un color ladrillo De mangas largas Es como un vestido así Como estilo bohemio Bien bonito También voy a tener que utilizarlo Tal vez con una camiseta Por dentro Porque Porque tiene como un huequito En el patio Y no me gusta Pero lo que les digo Yo siempre utilizo camisetas Por dentro Siempre que ustedes me dan Con una lusa Tengo una camiseta De estas por dentro Entonces tengo De todos los colores Así que me la colocaré Con este vestidito Y no compré la camiseta Que lleva con el color A pesar de que me alcanzaba El dinero Para el reto Porque pues ya tenía En la casa La verdad Y no quise hacer ese gasto Innecesario Al menos esta ropa Me la puedo poner Pero comprar otra camiseta Naranja Cuando ya tengo Pues no No era tan necesario Este vestido Me costó 25 dirhams También Aquí bien el precio Así que El outfit número 6 Me salió por 25 dirhams Y el último outfit Lo compré en una tienda Y bueno El material no es tan No es tan lindo Y es uno de estos vestidos Que yo uso bastante Como estilo De los años 50 En estos vestiditos Que me encantan Ustedes me los han visto Son vestidos elegantes Vestidos bonitos Este me costó 45 dirhams Y viene con un cinturoncito Para usarlo Ya me lo medí Y me quedó bien Así que Este es el outfit número 7 Y me salió por 45 dirhams Y listo Aquí tengo todos los outfits Que me voy a poner Pero como todavía Me quedaba dinero Decidí hacer algo Entré a una página local Que se llama Sub.com El día 11 De este mes Tuvieron una promoción Habían cosas de 11 dirhams Habían cosas de 111 dirhams Y cosas de 1111 Solamente por el día Y el envío Era gratis Entonces yo lo que hice Fue que aproveché Y ya que tenía dinero De sobra Me compré Dos pares de zapatos Por 11 dirhams Cada uno Y ya se los voy a mostrar Bueno al principio No pensé que podía hacer El reto Incluyendo zapatos Pero La verdad es que Esta página me ayudó muchísimo Este par de slipers Yo sé que no se ven Lo más bonitas Pienso que voy a utilizarlo Con esto Para Como les digo Si voy a la playa O hago algo En el parque O algo Y también podía utilizarlo Con esto Con este otro enterizo Para hacer otra cosa Tal vez Buscar a las niñas En el colegio O algo Lo único es que me tocó Comprar una talla Más grande Porque eran cosas Que tenían como que Últimas piezas Y no habían 39 Si no cabían 40 Y la cogí Pero igual No me molesta Que me queden grandes Porque son Chambios No me van a creer Cuando yo les muestre Lo que me costó 11 dirhams Miren Miren Estas sandalias Podría usarlo Con el vestidito este Que yo le digo El vestido de abejitas Podría usarlo Con este jean Podría usarlo Incluso Con este vestido Porque son negros Y combinan con todo E incluso Podría usarlo Con este Y bueno Y eso Espero que les haya gustado Este video Que haya pasado Esta prueba O este reto De vestir en Dubai Con 50 dirhams Al día Por una semana O sea 7 días Vistiendo con 50 dirhams Cada día Espero que lo haya pasado Claro que si lo pase Es más Me quedo hasta dinero Aquí les voy a dejar Ahora que haga Toda la suma Voy a dejarles a ustedes Cuanto me quedo de dinero Me salio super Super bien Si se puede uno Vestir en Dubai Con ese dinero Pero le toca a uno Caminar mucho Y pienso Que comprando de vez en cuando Las cosas Cuando tu casualmente Pasas por esos lugares Está bien Pero cuando ya te toca Invertir en taxi O en transporte Para ir a estos lugares A comprar la ropa Pues ya no valdría Con mucho la pena Ir hasta los lugares baratos Con los que toca pagar Un poquito más Pero si uno conduce O tiene alguien que lo lleve Está perfecto A mí en lo particular No me molesta Vestir con ropa de outlet Porque es ropa No necesariamente Tiene que ser Lo último de la moda Ni nada Creo que lo más importante Es vestirte con las cosas Que a ti te guste Y con lo que te haga sentir Bien Con lo que te sientas hermosa Con lo que te sientas linda Es lo importante No necesariamente Tiene que ser una cosa De marca Súper costosa Ni nada por el estilo Siempre y cuando Pues los materiales Se vean bonitos Se vean elegantes Que no se vean Como tan No sé qué palabra decirles Pero la verdad Es que mientras estuve Por ejemplo En las tiendas chinas Vi que habían materiales Demasiados Demasiados malos Que se vean Súper baratos Entonces Pues la cosa está En buscar Cosas que tengan Buenos materiales Que tengan buenos colores Buenos estampados Y cosas por el estilo Espero que les haya gustado Mucho este video Cualquier duda Pregunta Sugerencia Como siempre les digo Que me lo dejen Aquí en la parte De los comentarios Y yo cuando tenga el tiempo Estaré contestándoles Con muchísimo gusto También los invito A que vean En la caja de descripción El enlace A mis redes sociales A las redes sociales Que manejo en estos momentos Tengo twitter Instagram Un grupo de facebook Que me encantaría Que hicieras parte de él También manejo Snapchat Y twitter Entonces pues te invito A que me sigas Por esos lugares También que a veces Coloco cositas Que no coloco En los videos Por ahorita me despido Deseándole muchísimas bendiciones Y mandándole muchísimos besitos Cuídense de mucho Que yo los sigo esperando Aquí En Belleza Bye Kathy Chao Y ya que miraste este video Te invito Para que sigas Este enlace Y veas Como me quedaron Estos outfits Y como te los voy a mostrar Día a día Y si quieres ver Los vlogs De como me fui De compras Y caminé por aquí Y caminé por allá Para encontrar estas cosas También te voy a dejar eso Debajo El enlace En la caja de descripción Y estos van a estar En mi canal de vlogs Gracias por ver el video